Una noche en Miami Una noche en Miami por la ciudad Ni me ha dado cuenta que tarde está Es que contigo mi hija se va la realidad Reflejando por el agua se ve la luna Y el viento en el carro nos acaricia Todo está perfecto, la noche tan especial Una noche en Miami por la ciudad Ni nos dimos cuenta que tarde está Es que contigo se va la realidad Te veo cada noche en mis sueños Vuelvo a vivir esa noche juntos Todo enredado en la cama los dos Y cada que te veo te extraño más Y yo ya sé que tú has de estar igual Solo pienso en si vas a regresar Aquí te voy a esperar Aquí te voy a esperar Esperar Aquí te voy a esperar Una noche en Miami por la ciudad Ni nos dimos cuenta que tarde está Es que contigo se va la realidad Ah, 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 ah